Ay, estoy segura de que mamá me está mirando desde arriba y me está gritando, otra vez arruinaste todo, Bajar. Estoy seguro de que la tía Nur está diciendo, Bajar, no te preocupes, porque de una u otra forma todos los ríos llegan al mar. Gracias. Perdón, ¿puede venir? Anda. Puedo ver que no tienes tiempo suficiente por los libros que lees. Desde adentro es un buen libro, pero desde afuera me parece mucho mejor. Ya leí ese libro. Ah, entonces sabes muy bien cómo mirar desde adentro y desde afuera. Te hice esperar, Bajar. Hola, querida, acabo de llegar. Pasé. Muchas gracias. Espero que lo pasen bien. Hasta pronto. Hasta pronto.